Desde ya que come campeones, porque Milano no es Mila. ¡Italia es Milano! Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de Noticias Hacemilan, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta producir para ustedes. Hoy tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el Hacemilan, por lo cual comencemos con todo este video. Y ahora que hemos contado gente dejando el sabroso live por el magnífico Milan que vimos ayer en San Siro, que hizo una gran victoria y bueno, vamos con la información. Tenemos lo que nos da el dato de la gente de Opta y es que Krizan Pulisic se ha convertido en el quinto jugador en Israel en el Milan, enmarcado en los primeros dos partidos que juega con el equipo. Esto también lo hizo, los otros cuatro fueron Olivier Bierhoff, Andrei Shevchenko, Mario Balotelli y Jeremy Menezes. Así que pues bueno, grande Pulisic, la verdad que verle brillar era algo que para mí era bastante probable y que creo que el que lo conocía desde antes sabía muy bien que era un jugador de jerarquía, que simplemente estaba en un equipo donde pues no se ayudaban unos a otros ni tenían ningún tipo de idea de fútbol y ahora está en un equipo pues donde más o menos ha podido encajar muy bien y realmente que muy contento del nivel de Capitán América. Tenemos grandes informaciones el día de hoy como por ejemplo el tema de Taremi y es que está el rojo vivo de la negociación porque según Antonio Vitiello el tema está ahora mismo así. El Milan pues más o menos está intentando la negociación, se está hablando con el Porto. El Porto pide unos 20, 25 millones y pues eso es lo que a lo mejor más o menos está esperando la operación ya que para el Milan es un poco caro, pero lo importante para que se pueda desbloquear es que o que el Porto rebaje las cifras que pide o que también el Milan logre liberar algún pues salario o que también pueda hacer alguna venta como por ejemplo Origins, Ademaker, entre otros que puedan pues liberar ese dinero que podía ser posible la operación. Así que yo realmente viendo cómo está la cosa ya de hoy, también viendo que han habido contactos que han hablado ya con los dirigentes, que se está hablando de verdad, se está negociando creo que para mí se va a poder llegar a un acuerdo, creo que el Milan va a poder conseguir ese dinero o el Porto va a rebajar al final. Yo creo que todo el mundo quiere que se dé la operación, también que medios de Irán filtren que Taremi quiere ir al Milan, que también será filtrado por su entorno así que yo creo que se puede dar todo para que el jugador venga a vestir la camiseta y realmente que sería la cereza sobre el pastel para tener una gran temporada con un delantero junto a Oliver Giroud. Con el gol de Teo Hernández el día de ayer en San Siro, que fue un golazo oasis de Rafael Leao se convierte en su gol número 25 con la camiseta del Milan lo cual es una locura pensando que es un lateral izquierdo gente o sea es un número realmente muy alto, inclusive varios delanteros en Serie A no tienen y pues él lo tiene como siendo un lateral. Así que grande Teo obviamente se siente muy bien, tener al mejor del mundo o en la posición dentro de tu equipo. Nikolovski informa que el día de ayer estuvieron los pues digamos que reclutadores, scouters de El Lyon viendo el partido de San Siro de Krunic ya que están interesados en el jugador junto a la gente de Fenerbahce pero por ahora las ofertas son demasiado bajas ya que la de Fenerbahce es 17 millones y la del Lyon de 8, lo cual para mí creo que es una miseria y más allá de que me gustaría que lo vendan yo creo que no lo van a hacer y ya también Pioli se le preguntó y dijo que no, que se queda y me parece que está bien gente, o sea te voy a regalar a los jugadores para mí que Krunic es un muy buen jugador que claramente no me parece de lo mejor que hay pero sí que es un buen jugador que no vale estas miserias o estas limosnas así que prefiero que se quede y que seguramente una vez que vuelva a venacer tomará el puesto de titular así que me parece que tiene sentido la operación y que no hay que tampoco regalar a la gente que tenemos y que sobre todo tiene para mí un cierto valor todavía y Krunic también informa que el Boloño se ha metido a la pelea por Alexis Alemaker ya que al parecer ofrece una sesión con opción de compra y por eso es que también junto al Betis no se ha podido dar el ok porque Miran quiere la obligación o un traspaso total y bueno, veamos que pasará, yo creo que por ahora es complicado que nos den dinero o liquidez por Salemaker pero bueno, yo creo que se puede lograr creo que el Milan lo tiene tan fuera del proyecto que al final o va a terminar encontrando el correcto comprador o va a rebajar sus pretensiones porque no tiene sentido que el jugador se quede ya que no va a jugar nunca y se va a devaluar así que espero que se encuentre la operación correcta también para que Miran use ese dinero en los últimos refuerzos que nos quedan por hacer Marco Conterio informa que también en Udinese se puede meter la pelea por Divock Origi ya que Beto está encaminado a irse a el Everton y pues bueno, me parece que también es algo positivo ya que obviamente lo que es complicado es el tema del salario pero sí que se puede encontrar una solución a nivel de traspaso por el jugador y bueno gente, lo que yo no entiendo es porque Origi no acepta ninguna oferta ya que tiene muchísimas, es un tipo con cierto caché con cierta historia, ganador de Champions no es un cualquiera, no es por ejemplo un Salamaker o un Mesías y creo que hay muchos equipos que lo quieren solo que él no acepta, así que pues espero que lo haga porque el Milan ya con Giroud y ya con Okafor y ahora también llegando Taremi pues obviamente va a ser muy complicado que ni siquiera esté convocado y una vez más, yes, who did it again Christian Pulisic es otra vez el MVP de este Milan ahora contra el Torino en este 4-1 y bueno, le sigue en Teo y Oliver Giroud así que bueno, me parece que es un buen top también pudo haber entrado, por ejemplo, un layout tuvo un buen partido, también tuvo un buen partido Reinders o Loftus y bueno, fue un partido muy bueno en general creo que Pulisic, gente, está callando bocas como siempre los Chelsea Boys vienen al Milan y callan bocas y creo que también hay que entender que el Chelsea es un equipo que últimamente no ha tenido ningún tipo de sentido en lo que hace o cómo gestiona su club hemos visto que jugadores de 100 millones están en la banca como por ejemplo Mudric y compañía así que, o bueno, Mudric y compañía así que creo que porque sean desechos de un club no significa que sean malos y hemos visto que ya están brillando aquí en el Milan así que bueno, siempre le he bancado a Pulisic por lo cual, normal, no me sorprendo lo que me ha sorprendido fue lo de Loftusic que tuvo un gran partido y esperemos que mantenga este nivel porque realmente que nos hace falta jugador con estas características y en este nivel también tenemos la foto del gol entre Teo y Rafael Leao que bueno, quedó ahí como un meme y que aparece por ejemplo la fusión potara de Goku y Vegeta los fans de Dragon Ball la conocerán y pues bueno, esperemos que se sigan retribuyendo los goles y asistencias entre ellos pues son realmente que una dupla bastante complicada de parar y más se le añades también a un tercero como por ejemplo Reinder con ese buen pie Sky Sport informa que Pablo Dybala probablemente se pierda el partido contra el Milan ya que sufrió una lesión muscular contra el Verona y pues parece que pinta complicado para que esté contra nosotros así que ya, bueno, son dos bajas claves en la Roma y pues iremos al Dolímpico a buscar tres puntos que con estas bajas son aún más posibles y pues esperemos que pueda ser así para tener una racha de inicio perfecta en la Serie A luego quiero informar sobre el tema de Valo Touré y es que por ahora no hay ninguna oferta digamos que pueda hacer feliz al Milan de los clubes que Valo Touré sí quiere ir por ejemplo Valo Touré no quiere ir al equipo de Bélgica al Anter porque no le convence la operación y sí que quiere ir al Verden Bremen pero el club alemán no pues ha llegado a las cifras que el Milan quiere digamos que ha ofrecido al parecer el Verden Bremen un millón fijo más pues tres millones por la opción de compra y esto obviamente el Milan no lo acepta ya que quiere la obligación quiere la liquidez y bueno creo que es complicado gente para mí que Valo Touré yo creo que se va a acabar yendo porque es que ya tampoco le veo espacio en el Milan ni lo convocan ni nada pero sí que me cansa y ya no sé gente me desespera que se hable tanto tanto de Origi como de Valo Touré que tienen las ofertas en la mesa y no las tomen o que tampoco lleguen sus clubes a lo que el Milan más o menos espera tampoco creo que se esté esperando demasiado dinero por sus ventas pero al menos algo que no dé vergüenza o no sea miserable y es lo que hasta ahora ofrecen varios clubes que si al final los jugadores aceptan ir veríamos como se acaba todo esto y si se logra cerrar pues realmente que no tiene sentido quedarnos con jugadores que no van a ver el campo ni el estadio nunca Jerry Candidale así reaccionó al gol de su compatriota a Christian Pulisic y bueno obviamente debe estar muy contento Jerry gente creo que obviamente ver a Americanos y al principal Americano a nivel de fútbol en el Milan brillar así pues obviamente es gratificante creo yo para él y pues también pues bueno imponiendo su idea y imponiendo sus condiciones que por ahora están yendo bastante bien también tenemos las palabras de Juric el entrenador del Torino después del encuentro y pues admitió lo siguiente el Milan es realmente mucho mejor este año que la temporada pasada han perdido dos jugadores muy importantes y pues sí que han traído otros que han hecho una muy buena diferencia e inclusive han mejorado el equipo no hubo partido en este encuentro contra ellos y hay pues una diferencia abismal entre ambos clubes es la primera vez que mi Torino hace un partido del estilo que había mucha diferencia con los rivales y pues bueno creo que al final reconoció que pues estamos en otro nivel y que también tomó la casi derrota de la Juve fue un empate contra el Boloña para mostrar lo que es la realidad y la doble moral de mucha gente que ve al Milan que le pasa por encima al Boloña ahora el Torino y dice no Vipo tranquilo o los demás no tranquilo quieran nada más equipos malos no sé qué pero claro ahora va el Boloña y casi le gana con un robo que le hicieron a la Juve en su estadio y ahora sí el Boloña es un equipazo no sé qué o sea es muy doble moral creo que el Milan ha demostrado que está jugando muy bien y que también hay que reconocerlo y tampoco hace falta esperar 30 partidos para decirlo creo que también ya viendo el arranque se puede evaluar lo que es un club y hasta ahora en Milan ha comenzado muy bien contra rivales muy complicados por ejemplo justamente el Torino tenemos dos partidos los últimos dos que no les ganábamos y ahora le ganábamos y muy bien así que también hay que reconocerlo y confiar en el equipo y tener fe y esperanza en la temporada también tenemos los números de Taremi para aquel que lo desconoce y pues es un jugador de origen iraní que juega en el Porto tiene 31 años en las últimas cuatro temporadas sin contar la actual que van muy pocos partidos ha metido más de 100 goles y más de 30 asistencias o sea un tipo que ve mucho el gol así que creo que es un tipo que nos va a aportar y creo que el combo ideal sería que a lo mejor Giroud juega en Serie luego Taremi juega en Champions luego Giroud juega de suplente y entre los últimos 30 creo que se pueden alternar muy bien y que realmente tendríamos un recambio muy bueno que para mí hay que tener para poder aspirar a todo también tenemos las palabras de Mourinho que comentó sobre la Serie diciendo que pues Milan, Inter, Napoli y Juventus son los que claramente se la juegan por el título y luego están en un quinto lugar para pelearlo la Roma la Atalanta y la Lazio y bueno creo que más o menos tiene razón la verdad que he visto a la Juve últimamente gente y no me parece tampoco que haya mejorado mucho sigo viendo un equipo raro que no es muy superior al rival más allá de los jugadores individuales que tiene por su calidad y yo creo que este año veo bien al Napoli al Inter y al Milan los demás tambalean bastante y vamos con los saludos señores un saludo para Miriam para Dilara para Renata para Marcos Espinosa para Deporte y para Mario y para Néstor Junior no solo para todos ustedes y si quieres como siempre se ve aquí en el canal si me viniste en el Instagram que es Pipo York y bueno gente la verdad que contento por ver al equipo así por hacer un epic vlog ayer que estuvo muy divertido que les recomiendo estar aquí en el canal para darle un buen like y apoyo y bueno ver al Milan bien ver un Milan que ha hecho un gran mercado y que aún no se ha acabado y que yo creo que ese jugador el décimo va a ser justamente un Taremi un jugador que venga realmente que haga marcar diferencias y pues bueno la verdad que sería para ponerle el broche de oro a un mercado que ha sido muy bueno y que a lo mejor mucha gente no se os esperaba yo si que me lo esperaba se los comenté desde siempre y pues esperemos que se pueda cerrar con la llegada del Iraní se les quiere mucho nos vemos como siempre aquí en un nuevo video señores en Pipo York